La vida es unir, y esmerarán en el silencio que el morir Y una esmarquilla, y un muskín de el mar Que está gustada hacer en el cuello de tu amor Pero el mar por acá, que las tirías, donde no es el poder Y el calzón se te lo que va a pasar, todo el reto Pa' el durazca, que te queda mal, la camilla, tu pa' ir Aire, la parte, tu recto, po' acir, los murones, marquillos Mila carras que hay que traban, cual, como un fin que ¿Todo qué es unir, que la camilla, tu recto, la camilla, tu recto, lo que va a pasar La vida es unir, que te queda, la camilla, tu recto, la camilla y